Hoy vamos a hacer una demostración de cómo trabajar con la actividad Moon o Luna. Cuando nosotros encendemos nuestra XO, aparece en el escritorio, alrededor del símbolo de la XO, todas las aplicaciones que tenemos instaladas. Entre ellas, aparece Moon o Luna. Si no la tenemos instalada, la podemos descargar desde la página de OLPC, como ya lo explicamos en otro video. Bueno, hacemos clic sobre Luna, se abre la aplicación, que es muy interesante, nos va a permitir ver la fase de la Luna en el día en que la estamos mirando, en el día que estamos haciendo la observación directa. Bien. Cuando se abre, generalmente si lo hacemos por primera vez, vamos a ver esta visión. En el cuadro de la izquierda, aparece información para la Luna, como les decíamos, para el día de hoy, la fase en que está. Hoy la Luna está visible, en una fase visible, y está creciente. ¿Por qué digo creciente si acá no lo expresa? Porque acá, cuando habla de la edad, está diciendo que tiene dos días, un poco más de dos días. Que la visibilidad de la superficie es del 9% aproximadamente. Y bueno, y si tiene dos días a partir de la Luna nueva, quiere decir que está creciendo. Sin embargo, no es esta la forma en que nosotros habitualmente la vemos en nuestro cielo. Vamos a ver eso más adelante. ¿Qué otros datos nos da? La próxima Luna llena, faltan 11 días. La próxima Luna nueva, para el próximo eclipse lunar y para el próximo eclipse solar. Bien, ¿cómo hacemos nosotros para poder ver la fase de la Luna como observadores del sur? O sea, ¿cómo se ve en el cielo del sur? Bueno, acá hay unos iconos que nos van a permitir, aquí en ver, al cliquear en ellos, acceder a esa posibilidad. Si clicamos en cambiar a vista grilla, vemos que aparecen coordenadas de latitud y de longitud. Las de latitud en color azul, las de longitud en color rojo. Y aquí, una cruz en la que aparece el eje norte-sur. ¿Qué es lo que nos interesa en este momento? Cuando tenemos el norte en la parte superior del eje, estamos visualizando a la Luna desde el cielo del norte. ¿Cómo hacemos para cambiarlo a la vista desde el cielo del sur? Bueno, vamos aquí, donde dice cambiar a vista hemisferio, presionamos y la imagen ahora sí aparece. Esta fase creciente con forma de C. Para poder retirar, perdón, aquí en la parte superior del eje, ahora sí tenemos al sur. Entonces, para poder ver las fases de la Luna, como se ven desde el sur, como son en el cielo del sur, tenemos que tener la S de sur en la parte superior. Para retirar la vista grilla, volvemos a presionar en ella, cambiar a vista grilla, desaparece y ahora sí la vemos con más acercamientos, obviamente, pero como se ven desde nuestro cielo. Gracias. 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 Gracias.